¡Bambolero! 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 Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. ¡Bambolero! 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 Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta. El cauca se reverdece y el guabachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra lazana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrala y no hace caso a paceta. Y no le obedece a un freno ni lo para un pasajero. ¡Bambolero! ¡Ay, bambolera! Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. ¡Bambolero! ¡Ay, bambolera! Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. ¡Bambolero! ¡Ay, bambolera! Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. ¡Bambolero! ¡Bambolera! ¡Bambolera! Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. ¡Bambolero! ¡Ay, bambolera! Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballos te dan sabana porque estás de viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltas la rienda es caballo desbocado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera